Sacó largo Adrián Bone la pelota de Arcuarco. Giovanni Barra la tiene. ¿Qué hizo Giovanni? Mire lo que hizo Giovanni por Pocamora en contra. Un blooper le iba a salir a Giovanni Barra. Increíble, qué situación tremenda. Para el arquero del Deportivo, Quito. Ya mismo la tenemos, Roberto. A ver, quisiéramos verla, ¿no? Yo estaba terminando con el promocionado. Aquí está. Quiere sacarse, arrepiente. Uy, uy, uy. Qué desesperación en la raya. Una cosa parecida le pasó años atrás a Milton Rodríguez. En un partido de Copa Libertadores de América frente al Nacional de Uruguay en Montevideo. Le pasó.